¿Qué es viajar? Viajar es convertir la imaginación en realidad, en sensaciones, en momentos, vivencias, revelaciones, experiencias. Experiencias que nos hacen ser quienes somos y por ello tenemos que elegir muy bien cómo y con quién las compartimos. Y lo más importante, ¿dónde? Viajar es abrir la mente a un nuevo mundo, es salir en busca de nuevas emociones, de amor, de aventuras, de paz, de descanso, es disfrutar del camino recorrido. Viajar es compartir el camino con toda la familia, con una persona, o vivirlo solo. Es un camino donde el descanso, la diversión, y la cultura, están de la mano, donde podemos empezar y terminar un día con un amanecer. Durante el viaje se unen el mar y la montaña, cada día es una aventura, cada día es distinto. En ocasiones podemos viajar al pasado para vivir el presente y el futuro. Viajar es comer, beber, disfrutar, y que nada más te importe. Así que viaja, vive experiencias, disfruta el camino. el Campello, el Campello, tu gran viaje. el Campello, el Campello, el Campello, el Campello, el Campello,